Por sufrir, qué lástima que estés en ese error Te morirás sin nada, siento así Está tu juventud, en flor Te queda mucho tiempo por vivir Qué lástima que seas tú, vividor Yo no te veo ningún buen porvenir Tú piensas que será rico algún día Que como vividor tienes futuro Si piensas conseguirlo con mentiras Jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes, bien seguro Si a esto llamas tú, amor Entonces hoy permíteme reír Qué clase de persona crees que soy Te crees indispensable para mí Te equivocaste tú y yo Y todo este dinero que te di Tú piensas que me duele, sí Pues no, me duele solo el tiempo que perdí Tú piensas que será rico algún día Que como vividor tienes futuro Si piensas conseguirlo con mentiras Si piensas conseguirlo con mentiras Jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes, bien seguro Que lejos estoy del suelo donde nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan sola y triste Tu aloja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan sola y triste Al verme tan sola y triste Al verme tan sola y triste Yo vivo sin luz, sin amor Oh tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas nocejas, debajo de esas nocejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueya sanerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malagueya sanerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda. Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueya sanerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueya sanerosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Borrachita de tequila, llevo siempre la mamiá, para ver si se me cura de esta cruel melancolía. Me llaman la tequilera, como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Por ese querer, vos qué le dé hacer, si el destino me lo dio, fue pa' siempre padecer. Como buena mexicana, sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana, tendré un trago de tequila. Ya me voy mejor, vos qué guardo aquí, dice que por la borrachera dicen todo, lo perdí. No, 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 no. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que hay muchas mujeres, y que sobra quien te quiera Pero a mí nada me importa, solo pienso en ti moreno Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Ay, 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 ay Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía conciencia, era una mala mujer Se jugó con mi querencia, para nunca jamás volver Más dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afigura Que con el tiempo es tan peor No tengo dicha ni calma Y a veces me hace llorar Pues me duele tanto el alma Que no puedo ni respirar A la orillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Que lindo se movía el agua Cuando yo la volvía Besar 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 De la sierra morena, cielito lindo, vienen vacando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Una flecha en el aire Tiro cupido y la tiro jugando Cielito lindo, ya a mí me ha herido Ay, 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 mortal herida Que si tú no la curas, cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 por tal herida Que si tú no la curas Pierdo la curas, pierdo la vida Ay, 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 ay Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo dijo, cielito lindo Que se despida Ay, 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 del ser que adora Y verás que se siente cielito lindo y hasta se llora Ay, 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 del ser que adora Y verás que se siente y hasta se llora Ay, 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 ajá, 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 qué risa me da El ver, el ver, el ver en tu mirada falsedad Ajá, 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 qué risa me da En ver, en ver, en ver en tu mirada falsedad Ay, 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 ajá, ajá, ajá En estas fiestas patrias Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu piel corazón. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de tu infancia que alguien ya pasó. Celebremos el día de tu santo, tus amigos, parientes y yo. Tus amigos, parientes y yo. Las estrellas se visten de gana, y la luz del día de placer. Las estrellas se visten de gana, y el lugar de placer. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete al canal. Se fue al clarear el alba por el camino bañado en llanto Y yo, que lo quiero tanto, lleno de orgullo lo vi partir Así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería Me vi en sus negros ojos Y al despedirme sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte La mala suerte que yo le di Así, así, con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería Para hablar del agua azteca No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería Cierras cienas de neblina y laderas de ilusión El agua azteca hidalquense no se alquila el corazón Aquel que diga dispense no amanece en su colchión Esa huasteca, quien sabe lo que tendrá El que una vez la conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, yo no te podré olvidar Si nací con tu creencia y nací con tu cantar Huasteca verá cruzada, que se arrulla con el mar Que canta con las montañas y se duerme en el mar Se lazan toros ladinos, corriendo por el breñal Mientras lloran los violines, guapangueando en el corral Esa huasteca, yo no sé lo que tendrá El que una vez la conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, yo no te podré olvidar Si nací con tu creencia y nací con tu cantar Jamás te prometí un jardín de rosas Yo simplemente dije que te quiero Y tú con interés vellas las cosas Pensando solamente en el dinero Si a eso llamas tú, amor Te queda mucho tiempo por sufrir Qué lástima que estés en ese error Te morirás sin nada, siento así Está tu juventud en flor Te queda mucho tiempo por vivir Qué lástima que seas un vividor Yo no te veo ningún buen porvenir Tú piensas que serás rico algún día Que como vividor tienes futuro Si piensas conseguirlo con mentiras Jamás jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes bien seguro Jamás te prometí un jardín de rosas Yo simplemente dije que te quiero Y tú con interés vellas las cosas Pensando solamente en el dinero Si a esto llamas tú, amor Entonces hoy permíteme reír ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Qué clase de persona crees que soy? Te crees indispensable para mí Te equivocaste tú y yo Y todo ese dinero que te di Tú piensas que me duele, sí Pues no, me duele solo el tiempo que perdí Tú piensas que serás rico algún día Que como vividor tienes futuro Si piensas conseguirlo con mentiras Jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes bien seguro Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Yo lejos de ti Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le pasto el corazón Viva México Viva Viva América Viva 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 México Viva Viva América Viva Mi sangre Por ti Soy pura mexicana Y nunca me he rajado Si quieren informarse Si quieren informarse La historia La historia Les dirá Que México es valiente Y que nunca se ha rajado Viva la democracia Y también la libertad Viva México Viva México Viva 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 América Viva Oh tierra bendita De Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti Daré Dios Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Salud corazón Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Fregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el dolor de mis pesares Hay otro color más negro Que el dolor de mis pesares Hay otro color más negro Hay otro color más negro Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Al compás de mi guitarra Al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se acaba Y quiero morir cantando Como duele la cigarra Y quiero morir cantando Como duele la cigarra Y quiero morir cantando Dice que por las noches Nomás se le iba Nomás se le iba en puro llorar Dice que no comía Nomás se le iba en puro tomar Dura que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ja, 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 no Reía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moriría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú 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 Pájaro Cucurrucú Cucurrucú De mil colores, niña, los traigo chifladores, anden, compren, chiflan, cantan. La canción de los amores. Me gustan los pajarillos porque consuelan mis penas, con sus canciones alegres en las mañanas serenas. Mi novio me dio un canario por demostrarme su amor, que me sirven las mañanas a mí de despertador. Y con sus canciones, que son de la sierra, me trae estos sones, sones de mi tierra. Música Música Ya lo sabes que soy pajareca. Y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves, sus júlidos cantos. Pajarillos, pajarillos, de mil colores, niña, los traigo chifladores. Anden, compren, chiflan, cantan. La canción de los amores. 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 De los amores. La canción de los amores. La canción de los amores. al sargento por la voz de una mujer que sollozaba. La plegaria se escuchó en el campamento al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo. A su amada le canto de esta manera. Adelita, Adelita, no me vayas a olvidar. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepulsar, Adelita, por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Ya me despido de mi querida Adela, solo un recuerdo quisiera yo llevar. Su retrato grabado en mi mente, para nunca su amor olvidé. Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina, que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia, era una mala mujer. Se julió con mi querencia, para nunca jamás volver. Más dicen que el tiempo borra los pesares del amor. Pero a mí se me afigura, que con el tiempo es tan peor. No tengo dicha ni calma, que a veces me hace llorar. Pues me duele tanto el alma, que no puedo ni respirar. A la orillita del río, a la sombra de un pirú. Su querer fue todo mío, una mañanita azul. Y después, en la piragua, nos fuimos a navegar. Que lindo se movía el agua, cuando yo la volvía a besar. Solo falta que tú me desprecies. Solo falta que tú me traiciones, pa' quitarme de plano la vida. Solo falta que tú me abandones. Mis amigos por fiel me dejaron. Cuánto amor, cuánto amor he tenido, me olvidar. Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba. Pero ya te me dejaron. Pero ya te me estás escapando. Como todos te quieres portar. Y yo no puedo obligarte a quererme. Tú sabrás. Tú sabrás si por lo que la mereces. Y yo no voy a labrar tu desgracia. Tú sabrás si te vas o te quedas. No es posible ganarle al destino. Cuando todo se tiene perdido. No es posible olvidar un cariño. Que se lleve en el alma metido. Yo nací pa' vivir sin consuelo. Todo el mundo me hiere y me olvida. Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba. Pero ya te me estás escapando. Como todos te quieres portar. Y yo no puedo obligarte a quererme. Tú sabrás si por otra me dejas. Yo no voy a labrar tu desgracia. Tú sabrás si te vas o te quedas. Andres cantos Y yo voy a labrar tu desgracia. Y yo no voy a labrar tus marees. Y yo noid menos amos. Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado pueda Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Cuando voy a las siembras y a los maizales Entre los surcos riego todo mi llanto Solo tengo de amigos mis animales A los que con tristeza siempre les canto Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañes hasta que muera Cove el ámbito, me tento Que sea puro a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores Que al cabo mundo ahí te quedas Ánimas que no amanezca Hoy que estoy como quería Que al fin yo aquí estoy de paso Y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos Del amor del alma mía Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe la sangre Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe la sangre Que no me cabe la sangre Que no me cabe la sangre Mis amigos sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El ser que necesito Que me reanime Que me consuele Ha de borrar de mi alma Todas las penas Que me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos Hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sola Me dejen sola Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Qué bonita es la bamba Qué bonita es la bamba En la madrugada Cuando todos la bailan Cuando todos la bailan En la enramada Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy Capitán, soy Capitán Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido de corazón Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga otro son Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Arriba iré, arriba iré Arriba iré, arriba iré No me olvides corazón, ni me dejes de querer Yo te lo pido No abandones este amor, ni lo vayas a dejar en el olvido Tú bien sabes corazón, que te di sin condición Toda mi vida Y te juro por mi amor, que yo muero de pasión Si tú me olvidas, son tus ojos dos luceros Que me alumbran al pasar Sin tus besos, sin tu amor, sin tu amor, he de llorar Tú bien sabes corazón, que te di sin condición Toda mi vida Y te juro por mi amor, que yo muero de pasión Si tú me olvidas Son tus ojos dos luceros Que me alumbran al pasar, que me alumbran al pasar Y te juro por mi amor, que yo muero de pasión Si tú me olvidas Si tú me olvidas Se me acabó la fuerza de la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú te traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto O como tú Fueron dos generales, dos generales Valientes, honrados y cabales Fierro el norteño, comes el suriano Dos hombres muy derechos, peleando mano a mano Hoy se juegan la vida, juegan la suerte Trayendo sus gallos al palenque Ahí va el colorado, luego el consentido Dos gallos muy jugados, que nunca se han rendido Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas no dejan sus pistolas Y están como sus gallos dispuestos a morir Cuadrense hijos de la bola, que ahí viene mi general Fierro Fueron dos generales, dos generales Y el cielo los puso de rivales Fierro el norteño, comes el suriano Se juegan los amores, estilo mexicano Son un par de centauros, dos huracanes Que llevan la furia de los mares Su vida es un hilo pendiente del abismo Y el día que alguien lo corte para ellos Es lo mismo Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas no dejan sus pistolas Y están como sus gallos dispuestos a morir Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy pared Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Hoy camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida A cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Música 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 Acaba de una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme, poco a poco Si va a llegar el día, que me abandones Prefiero corazón, que sea esta noche Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber, que no hay remedio Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bónico León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Que te rodeando de heredas No pases por que me muero El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Bésame Dame solo un beso Dame solo un beso tuyo Deja al lado lo por orgullo Que no deja que te acerques un poquito a mi Dame un beso aquí en mi boca Que tu boca me provoca Ya mi vida vuelve loca Mas no quiero que tu pienses Que es por conseguir Que tu cumplas mis antojos Y no mírame a los ojos Y sabras si estoy mintiendo Porque no es así Es porque Desde hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso Vamos dame un beso No seas tan tímido anda Nada te va a pasar Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos dame un beso ¿Quieres darme un beso? Bésame Bésame un poco Mira, bésame Me vuelvo loca Mira, bésame Cuando te toco Mira, bésame Me vuelvo loca Mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorada de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Ay, bésame Nada, nada Nada pasará Estoy enamorada como loca de ti Necesito un beso Vamos dame un beso Yo te quiero mucho Si lo sabes tú No seas tan tímido Vamos Nada te va a pasar Lo escogí Este buen momento De decir Por ti lo que siento Bésame Y lo comprobarás Bésame Y tú lo sabrás Si es mentira o es verdad Cariño Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame 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 ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos dame un beso ¿Quieres darme un beso? Bésame Bésame Toto mira, bésame Me vuelvo loca, mira, bésame Toto, toto mira, bésame Me vuelvo loca, mira, bésame Te espero más Dame solo un beso De lado el loco orgullo Que no deja que te acerques Un poquito a mí Dame un beso de tu